Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis Definiciones. Yo soy Félix Pastrán Arroa, of course, en Twitter. Esto es el espacio donde yo me siento y trato de explicar todo lo que hay detrás de la vida LGBT y de todo lo que concierne cuando tratas de hablar con gente y de repente dices, ¿dónde me ofende? Y tú, ¿pero por qué? Porque estás hablando de algo que... Y la verdad es que puede que sí sea muy ofensivo, pero mucha gente a veces no sabe de estas cosas. Es lindo sentarse un poquito y ver. O, del otro modo, tratar de aprender de dónde sale tanta madre. Pero hoy voy a hablar acerca de algo que me han preguntado mucho y es una de las letras del colectivo LGBTT y QQ2SA. Y no es broma, por favor. Es más, ¿saben qué? Venga, queridos todos. Venga, venga. Siéntense aquí. Cada que yo oigo a alguien decir LGBT, ABC, FH y JK, el abecedario zoológico, yo no sé, me queda muy claro que te re que te re vale gorro el colectivo LGBT y la gente que está detrás de esto. Porque de pura suerte, para la gente que por lo general trae esta mentalidad, encaja en LGBT. Ahora, muchas veces he hablado de cómo las letras LGBTT y QQ2SA tienen el problema que son letras y que entonces cada quien entra a defender la suya. Pero pues también quiere decir que cada vez que tú dices LGBT y QQQX y Z y colores, estás ignorando una cantidad de cosas que hay detrás del motivo por el cual se incluyeron estas letras. Dejando eso de lado, hay una cantidad de letras y la verdad es que sí se puede poner un poco ridículo si seguimos incluyendo cosas. Si no, nos tomamos el tiempo de aprender qué hay. Pero ahí les va. Este es el colectivo que se está definiendo en Canadá. No es lo mismo en Estados Unidos, no es lo mismo en México, pero no es para que vean por dónde va el tema con las definiciones de gente dentro del colectivo. L de lesbiana, G de gay, T de transexual, transgénero y travesti. Y luego y de intersexo, porque no todo el mundo está transicionando, porque tiene que ser trans y demás, sino que tiene que ser un tema que a lo mejor viene con su gen. Y luego de queer, de questioning. Hay gente que dice la verdad es que yo quiero solamente cuestionar el sistema o cuestionarme dos S de dos espíritus. Esto es muy importante. Ojo, porque aquí entran los mushes, aquí entran los nativos estadounidenses que se consideran dos personas al tiempo y no es que yo sea hombre y mujer, porque yo soy una persona y luego tengo dos identidades y dos personas al tiempo. Y lo más importante, lo que quiero hablar hoy a los aliados. Mucha gente en países hispanoparlantes habrá usado alguna de la palabra, más bien los hetero aliados, que en mi caso no necesariamente se comprueba para hacer algo muy práctico, porque no toda la gente que yo concluyo o vivo dentro de aliados es gente hetero. Y lo digo porque por ejemplificar es muy diferente ser una persona homosexual que ser una persona gay. Y cuando digo gay, lo digo un poquito con esa entonación de dentro de la cultura gay, que tiene que entrar a lidiar con los estereotipos o los modos de vida o que una persona gay mal que viene está llevando visualización de yo soy gay. No es closet, simplemente está llevando la actividad de proponerle a los terceros. Esto es mi vida y quiero que sepas que aquí estoy. Entonces es una persona que se presenta como aliado. Básicamente es alguien que no entra en el LGBTTTIQQ2SA, pero igual quiere apoyar la causa y hay mucha gente. Y ustedes conocerán a alguien, papás, mamás, tíos, primos, a veces son hijos de una pareja homosexual, por ejemplo, o a veces pueden ser amigos de alguien gay o gente que no necesariamente está como dentro del proceso de ser LGBT en público, pero igual van y pelean por los derechos. Hay que tener en cuenta que esto también implica que la gente que es aliada asume que toda la gente que está dentro del colectivo LGBTTTIQQ2, o sea, de cierto modo está pasando por un proceso de discriminación. No hay algo que arreglar básicamente y no lo voy a negar, pero pues en lo general también implica un poquito que también tampoco estamos de la chingada. Pero esto es lo que en algunos lugares más que un aliado se le conocería como un activista. Y ojo, porque la palabra activista está un poco quemada en muchos países, porque se asume que un activista es esta persona súper intensa que sale corriendo a quemar banderas y hacer todo tipo de escándalos para llamar la atención, para conseguir presión política, para que algún cambio suceda. Es muy loable, pero eso no quiere decir que tú al ser activista también tengas que hacer este tipo de actividades radicales. Como activista, por ejemplo, tú podrías ser una persona trans que en público dice soy trans. De hecho, una persona trans es fenomenalmente más visible si está iniciando su transición o vive una vida que no es binaria. Y de cierto modo se podría parar en la calle y solo con eso ya está haciendo actividad, porque va la gente capaz y alguien piensa que es una persona trans aquí. Y eso eso ya incita un cambio, porque la respuesta a eso es puede hacer lo que puede hacer, lo que le ha regalado gana y está haciendo lo que le ha regalado gana. Pero a fin de cuentas, el ser un activista básicamente está un poco despreciado, por culpa del uso de prensa de la palabra activista. Muchas veces hay que tener en cuenta que los periódicos, noticieros y demás se agarran del tema de activismo para presentar gente que va en contra de los intereses del mismo medio, que resulta que el medio le pertenece a un partido político y cosas de esas cosas. Eso es otro pedo. Pero justo se agarran para decir si claro o no, los activistas salieron y quemaron el árbol de Navidad de no sé dónde, y los activistas salieron y armaron un desmadre. Y los activistas eso es aquello y demás. Cuando la verdad los activistas es gente que de verdad se sienta a pensar y dicen, a ver cómo no te dejan entrar al baño a ti porque te pusiste tacones. Voy a hablar con el jefe a ver qué hablar con el jefe es un acto de activismo. Entonces la del activismo de cierto modo es contraposicional quietismo, que existe también como definición. Pero de cierto modo lo que está llevando acá un poquito es buscar cambios no necesariamente radicales, pero por medio de tomar un poco de actividad. Y en eso hay mucha gente que se suma al proceso que no necesariamente tiene que ser LGBT, pero que cree en la causa y cree en la inclusión y cree en la tolerancia y cree en el amor y todas estas cosas que están detrás de lo que nosotros vivimos y se paran ahí al lado. Y de muchos modos nos ayudan. Y son nuestros aliados. Espero que los haya mucho. Eso fue lo que están robados en Twitter y díganme que quieren que defina porque ya se me acabaron las ideas mentiras. Siempre tengo una lista. Tengo una lista inmensa de cosas por definir. ¡Nos quiero!